Pero, este no debe prender cuando estamos en calentón, para nada, ni viceversa, no debe prender para nada. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que trabajar independiente. El termostato y sus fallas más comunes, es que muchas de las veces uno no pone atención en el termostato. Recuerden siempre que les he dicho que tienen que leer el papelito. Siempre tienen que leer lo que dice ese termostato. ¿Cómo se conecta? Dicen, ah, pues está fácil. Sí, sí está fácil, pero cada uno de los termostatos, dependiendo su fabricante, tiene sus parámetros dentro del mismo, que uno mismo tiene que ajustar. Y ahí mismo en el termostato, en el papel, ahí dice, ¿cómo ajustar los parámetros? Si yo fuera usted, yo escribía que cada termostato trae sus parámetros y hay que ajustarlos. No piense, no piense que, nomás porque usted instaló un termostato anteriormente, ya va a ser igual que el otro. Porque todos los termostatos, dependiendo su fabricante, le dice diferentes parámetros y usted tiene que acomodarlos. ¿Qué tipo de parámetros? Por ejemplo, en el termostato este, si yo voy y traigo un termostato marca Honeywell, ahí me va a decir cada uno de sus parámetros sobre a qué diferencia de temperatura voy a tener, va a prender, cuánto es el delay. El delay de prendido, de arranque de un termostato, nos sirve para que el compresor no prenda rápidamente. Y esto por qué, cuando el sistema está trabajando en aire acondicionado, el compresor no debe prender rápidamente así. Cuando se apagó, no tiene que volver a arrancar otra vez, luego, luego, así de segundos. Esto le va a causar un daño al compresor, porque el compresor todavía no asienta el aceite necesario para la lubricación. Y esto le causa un estrés al compresor y se va a calentar. Y este sobrecalentamiento va a hacer que poco a poco se empiecen a quemar una, el contactor, otra, se van a quemar las conexiones en el compresor, porque está cada rato prendiendo, cada rato prendiendo, ni siquiera pasa el tiempo necesario. Entonces, para evitar eso, el termostato tiene un delay. Delay, ¿qué es un delay? El delay es el tiempo de espera para arrancar el compresor. Algunos termostatos tienen un delay hasta de cinco minutos. Hay otros que tienen un delay hasta de diez. Y si yo fuera usted, yo apuntara que todos los termostatos tienen delay. ¿Por qué? Porque no quiero que usted se me paniquee, se me vaya por otro lado pensando que hay otra cosa en el sistema. ¿Qué dije que apuntaran? Todos los termostatos tienen tiempo de espera. Apúntenlo. ¿Por qué? Digamos que usted está algo cansadillo, así como a hoy, que vinieron. ¿Se nota, da? Se nota. Digamos que está usted algo cansadillo y usted está haciendo un troubleshoot del equipo. Y usted dice, pues lo llamaron para que, ¿verdad? Ya usted ya cambió, cambió o reemplazó la parte que usted pensaba que era. Más como usted no sabe que el termostato tiene un delay o un tiempo de espera, se está rascando en la cabeza. ¿Por qué no prendes, hijo de eso? Y esto lo va a llevar a... ¿Sí? ¿Qué dije del papel? Ahí en el papel dice. Todos traen un papel. Si no traen el papel, ¿ok? Usted tiene un teléfono más listo que usted que se llama smartphone. Agárralo y dice, yo voy y miro la marca y ahí trae el modelo. Dice, ok, aquí bajo yo el papelito y ahí aparece. Y luego dice, ok, tiene un tiempo de espera de tanto tiempo. No esté ahí como menso, ahí, este, en frente del cliente. Dice, ¿por qué no se va o por qué no...? Se ve como que no sabe. Entonces usted explícale al cliente, oh, mire, tengo que esperar unos dos, tres minutos, porque aquí dice que tiene que esperar para que prenda. Y ya después de eso, si el termostato no prende después del tiempo de espera, si el termostato no prende, ¿qué va a hacer usted? Prendalo manualmente. Y si no, y si prende manualmente, entonces sí está trabajando. Solamente que el tiempo de espera del termostato es más largo lo que dice allí. Ahora usted ajustelo. Agarra el papelito y dice, yo no quiero que cinco minutos. Nada más en cinco minutos se pone bien caliente. Entonces yo lo voy a apagar a dos minutos. Ya usted en el termostato, usted le mueve allí y dice cómo se mueve para bajarle el tiempo de espera. ¿Ok? El delay. Ajá. ¿Este de aquí? El cable termostato, sí. Sí, sí. Yo lo marqué aquí porque, porque este, no tengo esos, esos colores. No tengo el amarillo, pero, pero, en el cable que viene de fábrica trae un, trae un rojo y un blanco. El rojo es, power. ¿Y el blanco qué es? Pues sí. El rojo lo vamos a tomar nosotros siempre, que es el power. Ahora, en el caso de aquí, acá ya, ya no es, acá ya no es común, el blanco es para la calefacción. No se me equivoquen. ¿Ok? Solamente que de fábrica, ellos, si usted compra, si usted utiliza el mismo cable, usted utiliza el mismo cable, que usó aquí, pues fácil, yo llevo este margen y digo, ok, pues los voy a eliminar aquí y aquí los voy a poner. Lo que pasa que, pues la industria, así lo empezó a hacer y así usted, donde quiera que va usted y revisa un aire aconicionado, así encuentra ese tipo de cables. Esos colores los encuentra el blanco y el rojo, el blanco y el rojo, siempre los va a encontrar. Entonces, dice, pues yo también los pongo así. ¿Para qué? Para que, no digan que, que qué onda. Pero la correcta es, el azul y el rojo, que son los que debe de traer. ¿Ok? Ahora, seguimos con el, termostato. El tiempo de delay o el tiempo de espera puede ser hasta de cinco minutos, según el fabricante. Y allí en ese tiempo, no se me vaya a paniquear. Espere a que la máquina haga su reacción. Después de esto, si la máquina no prendió, agarre un pequeño jumper, un cablecito que venden allá o en la Harbor Freight o en cualquier lado, venden un, un puñito así de, de cables que se llaman jumper wires y traen un alligator clip al fondo, así, una pinzita. Y eso es, nos sirve a nosotros de jumper. Los podemos usar en diferentes, viene de varios colores. Entonces, ¿qué es lo que yo, de dónde yo voy a jumper para que prenda acá si han dado caso que el delay no, no arrancó? Si yo quise el pulling, ¿de dónde a dónde arranca el jumper? Del rojo y el amarillo. Aquí está, yo puse este jumper. Yo le estoy, yo le mando power, a ver si arranca. Y si arrancó, entonces, el termostato puede estar funcionando y solo voy a verificar el papel, digo, que tiene también de, lo voy a bajar. ¿Ok? Lo mismo sucede con la calificación. Ahora, cuando se prendan y que usted, usted, usted testeando este termostato, usted ponga en el botón del blower, cuando usted lo esté testeando, póngalo en on o prendido para que usted vea que está circulando, que está prendiendo bien el blower y dice, ok, elimino yo uno de esos problemas, digo, ok, el blower está prendido. ¿El compresor? ¿Qué tanto se le puede bajar el tiempo de espera para no bajar? Dos minutos, es lo que acabo de decir, dos minutos, dos minutos, que que dos minutos ya ellos pasan rapidito, no me voy a ver tan tonto ahí esperando, ya dice, ¿este qué está haciendo aquí? Entonces, ya yo lo bajo, nomás le pongo dos minutos y listo. Créanme que un falso contacto del contactor que hace que prenda el compresor lo quema, lo quema porque lo quema. Es como estás haciendo un corto y una vez yo llegué a una casa y me dijo, oiga, dices que no está sirviendo mi aire concesionado. Cuando ya uno hace este tipo de trabajo, el tiempo de los años que tienes ya de hacer este tipo de trabajo, te hace un técnico que escucha, que aprende, no solamente visualmente, te va a decir mira, sino que también escuchas. Cualquier tipo de sonido, de ruido que haga la máquina te va a ti a decir lo que le está pasando. Yo llegué a mi parqué y desde que abrí la puerta escuchaba al compresor. Ya parecía banda el güey. Hijo de la chingada, arranqué, arranqué, le quité el disco y lo apagué. Y entonces ya ahora sí fui porque estaba el compresor afuera y ya le dije al cliente ¿qué pasó? No, ese no está trabajando. Le dije le voy a mostrar lo que está haciendo, le dije porque ya lo chequeé, ya oí que estaba haciendo. Entonces cuando lo, en cuanto yo le prendí el fusible otra vez estaba se apagaba y otra vez y otra vez ya llegó el momento en que ya lo empezó a hacer así o sea esto del compresor que prendía apagaba pero así en segundos así rápido y ya le dije al cliente ¿qué cree que sea? A ver qué decía y decía ¿quién sabe? Está medio raro y le dije ¿usted tiene un problema ya sea del cableado o el contactor? Es lo que yo le dije pero ¿ustedes qué creen que haya sido? ¿qué más? ¿termostato? ¿alguien más? Ok ahí el problema era el contactor el contactor y si fuera yo ustedes yo lo apunto el contactor tendrá que tener el voltaje necesario cuánto voltaje de pérdida podemos tener ¿se acuerdan el voltaje de pérdida? ¿10%? en esto son el 5% ¿se acuerdan que yo les yo les mostré el capacitor y el contactor es lo mismo 5 más o 5 menos quiere decir que si no está llegando el voltaje adecuado ese contactor no engancha pero 2 4 2 3 2